Es un perreo intenso, yo te voy a traer aquí en el momento De una diva que me motiva, te lo voy a hacer, vuelto a la comida Te quito el 5 al traje, pa' que no le bajen, con ese perreo salvaje Mami tú también completa, quiero que sepa, que yo te tengo la receta Baby, solo quiero contigo hacerte cosita, chuparte el hombro Que esta noche tuyo nos vamos aparte, yo voy a satisfacer toda tu parte Buscándolo, besándolo, haciéndolo, ya me vendo Esta noche yo voy a llevarte la cima, mami, lo mueve como un tsunami Pero si lo quieres, te llevo a Miami, y armamos el party Me que tú quieres, te lo voy a comprar Y yo quiero que te entreguen, yo sé que tú quieres Mami, qué rico como lo mueve, baja y baja y baja Y ya yo sé que a ti te tramas, de que te gusta el perreo intenso Mami, yo creo que piensas lo mismo que pienso Y sube y baja y baja, y ya yo sé que a ti te tramas, de que te gusta el perreo intenso Te hacemos las ganas que me estoy muriendo Ya, a las mujeres les gusta el perreo intenso Ah, lo de nosotros es real Como las babies en la disco nos pueden faltar Traen las botellas que vamos a gastar Era una galáctica que le guste bailar Que me munte en su nave espacial Que a su universo quiero viajar Ya la vi, ya creo que la encontré Quiero que bailemos pegadito a la pared Al estilo Wisin y A3 Baila como quieras que yo no me voy a perder Yeah Así que sube, baja y baja Que yo sé que estés tembote, relaja Bailando reggaetón, estamos llenos de sudor Se empieza a subir la temperatura entre tú y yo Así que sube, baja y baja Que yo sé que estés tembote, relaja De la estelar, bailando reggaetón, estamos llenos de sudor Se empieza a subir la temperatura entre tú y yo Desnudarte, comerte toa a toda hora Tú sabes que desde que te vi tú me descontrola Coge y enrola Sabes que reggaeton no pasa de moda Esto es un perreo intenso, J. Marci De los G.I. Marci Esto es un perreo para la baby Esto es un perreo para el mundo entero Este es J. Marci Vamos a romper la discoteca con este tema